buenas buenas mi gente aquí chori forever saludos y bendiciones a todos mis suscriptores mi raza el día de hoy es martes estamos ya a punto de las 5 de la tarde mi gente ok este vídeo mi gente es para agradecerles a todos mis suscriptores ya que pues estoy muy agradecido por mirar mis canales por estar ahí al pendiente muchísimas gracias de todo corazón ya no he subido vídeos mi gente desde el día sábado hoy es martes ya traemos tres días tres cuatro días que no subemos un vídeo mi gente no he tenido tiempo he estado trabajando no me ha dado el tiempo el horario para meterme a la cocina estamos pendientes con una nueva receta mi raza ok quiero acomodarme con los días con el horario para no fallarles para estar constante mínimo subir unos dos vídeos por semana voy a mirar qué día es el que puedo estar bien para andar a las carreras por respeto a ustedes para que los alimentos y las preparaciones que se estén haciendo en casa sean de lo mejor y de tu agrado que voy a mirar como ya les dije los horarios el día que descanso y cosas así para guiarnos sobre los tiempos porque las carreras no son buenas mi raza y no quería dejar de grabar este vídeo corto para saludarlos mandarles saludos desde aquí desde denver colorado mi raza a todos ustedes gracias mis suscriptores y a los que se han estado viniendo agregando a este tu canal choriforeverjh mi gente ok para los nuevos que han estado ingresando a este canal este canal se hizo con una sola intención de pasarla bien cocinando y que te gusten los alimentos que yo preparo en casa ok muy básicos muy sencillos y nada del otro mundo no queremos sobrepasarnos y sobresalirnos del bolsillo pero si de repente vamos a meterle algo un poco un poco extra mi gente ok como ya les dije este vídeo es nomás para decirles que tengan un poco de paciencia un poco de paciencia ya que vamos a estar subiendo vídeos mínimos unos dos por semana vamos a subirlo a un cierto horario ahí te vas nomás actívate la campanita para que en cuando se suba sepas que ahí está ok el jueves de esta misma semana que es el día 25 si no me equivoco voy a subir una nueva receta estate al pendiente algo que te va a agradar y créeme que te va re encantar ok yo en estos momentos ahorita voy a entrar al trabajo mi raza porque hay que trabajar porque tenemos gastos y pues no podemos dejar de trabajar ok yo en un vídeo este no sé si fue en el hace ya tres vídeos atrás donde dije que que yo hacía los vídeos porque me han servido mucho de terapia ok yo lo he notado en mí cuando yo me meto a la cocina en casa he sentido que me ha servido mucho ok y es por eso que no lo voy a dejar de ser ok ahí voy a estar lo hago primeramente porque a mí me gusta me siento bien conmigo mismo y segunda lo poco mucho que yo sé compartírtelo de todo corazón y pues nada mi gente a disfrutar el día trabajarlo hay que gozarlo tal como es tal como venga no que quejarnos de la vida mi gente la vida no es fácil nadie nos dijo que era fácil ok hay que gozar la que disfrutarla y hay que no quejarnos de la vida hay que agradecer a dios por un día más de vida yo hoy empiezo a trabajar bendito mi dios estamos entre comillas sanos todavía podemos trabajar podemos andar tenemos un poco de agilidad bendito mi dios ya estamos mi gente saludos y bendiciones una vez más vamos a cortar el jueves 25 espera un vídeo créeme que voy a hacer una receta que créeme que te va a encantar ok no quiero terminar este vídeo sin antes agradecerles a todos gracias por estar en este tu canal muchísimas gracias de todo corazón vámonos